La Universidad del Magdalena culminó con éxito las jornadas de auditorías por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación y Contec y demostró que sus procesos cumplen con todos los requisitos de calidad. ¿Qué hay que destacar, señores? Uno, la acreditación institucional que recibió la universidad recientemente y que en buena hora, porque definitivamente la Universidad del Magdalena es modelo de gestión, de eficiencia y de resultados tanto financieros como académicos. Durante tres días de visita virtual a través de la plataforma Zoom, los líderes de las diferentes dependencias de la Alma Mater sustentaron uno a uno los protocolos implementados y constataron su mejoramiento continuo. Es muy positivo ver una universidad que sigue evolucionando, que ya tiene acreditación institucional, que tiene un excelente desempeño a nivel financiero, académico, de nivel de matrícula, inclusive por encima de otras universidades muy grandes de aquí de la región Caribe. Entonces, eso es muy positivo, como el número de iniciativas estratégicas que tiene ya la alta dirección, la rectoría con su equipo de alta dirección, donde se han formulado pues 41 metas en su plan de gobierno, porque de alguna manera veo que tiene un enfoque integral y están trabajando en todos los frentes. Los auditores destacaron el trabajo de todo el equipo en el fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad, lo que permitirá a Unimagdalena mantener la certificación ISO 9001 versión 2015 y seguir constituyéndose como una óptima institución de educación superior. Muy positivo la eficiencia y la gestión financiera, porque veíamos las cifras, las transferencias del Estado y definitivamente ustedes hacen maravillas con los pocos recursos que les llegan en comparación con otras universidades que tienen inclusive menor nivel de matrícula, universidades de aquí del Caribe. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.